Música Hola hermosos y hermosas Bienvenidos a su canal Recetas de Cocina y Más Hoy les traigo Una deliciosa receta que te va Super encantar, que me han estado pidiendo Varias suscriptores Que se los prepare, pues ahora se llego el momento Gracias a Dios, de preparar Esta delicia de buñuelos Lo que nunca te han dicho Como preparar tus deliciosos buñuelos Para que te queden unos deliciosos buñuelos Yo como yo le digo Del pasado hermoso Como preparaban nuestras abuelitas, nuestras mamitas Nuestros buñuelos de los Antiguos, yo si les digo hermosos Pues vengan a los ingredientes hermosos Vamos a usar, claro que si hermosa Mira lo que tengo aquí Son tomatillos Nunca has mirado Pues ahora vas a mirar el secretito Para que esos buñuelos se queden super delicioso Estas hojitas las usaban hermosa En el tiempo pasado Cuando no existía la levadura Ni nada para deudar tu masa Pues esas las usaban para que esa masa Y la verdaderamente Se pusiera la masa Para que tú la estiraras Para que, pues Era una levadura hermosa Y la verdaderamente Si es cierto Si te sirve Yo lo he comprobado Yo antes de preparar esta delicia de receta La estuve practicando varias veces Claro que si también Le eché a perder hermosa No tenía que irme a grabar Para enseñarles lo que también perdí Pero bueno hermosa Ahora ya no Tú no vas a perder Porque va a ser paso a paso Vamos a usar hermosa Este, como te dije Esta es la levadura para ellos Ok Vamos a usar Cuatro tazas de Harina todo uso Vamos a usar Una cucharadita cafetera De sal Vamos a usar Como les dije aquí hermosa Eso ya está limpiecito No te preocupes Yo los lavo así Y los pongo a remojar Para que se desinfecte la hojita Porque la uso Ok hermosa Vamos a usar Seis hojitas Seis hojitas De la de los tomatillos Que es tu levadura Del tiempo de pasado Vamos a usar Una taza y media De agua Más una cucharada Más allá tengo la cuchara Pero la voy a sacar de aquí No quiero que se mea Una taza y media Vuelo para atrás Más una cuchara Sopera Con la que te comes Su sopa de agua Así va mi receta Hermosa ni modo A veces piensa uno Que no sirve Pero si sirve Echarle otra poquita Más de agua Otra cosita Hermosa Yo sin Esto los quitamos De aquí Ya se los enseñe Que son los tomatillos Quise enseñartelos Para que tu sepas Cual es el que uso El que se le quite Esa cascarita Y esto te va a dar Un buen resultado Para esos buñuelos Que te voy a presentar Primero Dios Ok hermosa Otra cosita Yo siempre les doy Tips Secretos Si Esa es una receta Pequeña De aquí te van a salir De 13 buñuelos De 13 12-13 buñuelos Te van a salir Si usted quiere Crecer La masa Use todo el paquete Hermosa Usted puede usar todo Para negocio Hermosa Ok A ver si te A ver si se me olvida Pero a ver si te pongo Una es una Como los puedes vender En paquetitos O en docenas Hermosa Ahí tu te encargas Para no enredarlos tanto Ok hermosa Tu puedes usar Toda la Toda la El paquete No te vas a complicar Ni te vas a enredar Ni te vas a confundir Usted va a poner A calentar agua Yo tengo mi olla Esto me no esta prendida Pone a calentar suficiente agua Y le va a agregar Hermosa Poco a poquito Yo te quiero Esto yo no te lo debo De decir Pero ustedes saben Que yo les doy Paso a paso Usted le va a agarrar Todo el paquete Y le va a estar agregando agua Hasta que agarre la consistencia Que yo les voy a enseñar ahorita Ok Vámonos al estufo hermoso Antes de que les alargue Un poquito mas el video Véngase Le prendemos a la olla No tiene que hervir hermosa Nada mas tiene que ser Agua caliente Ok Vamos a Estas como ya les dije Vamos a poner las hojas aquí Nada mas que se caliente Esta es suficiente agua hermosa Pero nada mas vamos a agarrar Que les dije Una taza y media Mas una cucharada Sopera de agua Ok Y aqui se van a quedar Que seran comunes Pues en cuanto se caliente Unos dos tres minutos Se calienta Porque esta Hasta la flama alta Y ahorita continuamos Mis hermosos Con esto Ya le apagamos hermosos Mira Vengan Esta caliente Para que ya sueltes Lo que queremos De la hoja Mira hermosa No te tienes que quemar Tus manos alla Pero si tiene que esta caliente Para preparar Esta agua No la vamos a usar Toda hermosa Yo se las presente Asi por las hojitas Pero se le pone la cantidad Vengan Vamos a vaciarla Una taza Una taza y media Quiero que este bien centrado Ahí esta Mas la cuchara Asi va hermosa Esta ya no la vamos a usar Esta ya no la vamos a usar Yo te la quise presentar Asi para cuando tu Vaya hacer una receta grande Pues ya tu sabes Que vas a meterle Mas agua Y mira como te queda Diferente el color Vamos a ponerle La sala Aquí hermosa En tu caso Tu se la vas a poner En aquella olla Porque tu vas a hacer La receta doble O en la medida Que tu vas a usar Pero tu le vas a plantear Vamos a ponerle La cucharadita Cafetera de sal Tu agua esta bien caliente Miren hermoso Hasta que se viene Si Dios nos permite La vida Navidad Año nuevo Estos días festivos Para entretener A tus niños A tu familia A tus visitantes Preparándole unas Deliciosas tortillas De harina Todo uso Hermosa Por si no te dije Al principio Son cuatro tazas Yo siempre les dejo Una aquí Para que vean Hasta donde esta el ras Ok Aquí están cuatro tazas Esta bien Esta la quitamos Ahora si Vamos a trabajar Ya con tus manitas Bien limpiecitas Vamos a trabajar La cucharita Porque si esta calientita Pero vamos a estarle poniendo Ya tiene su salecita Aquí Ya todo esta bien Desintegrada Bueno Vamos a trabajar Con la mano Y como les digo Hermosa Esto era Esto era La levadura Que usaban antes Pues las personas De más antes ¿Verdad hermosa? Y la verdad Si funciona La verdad Mi respeto Si funciona Y pues Mira aquí te puedo decir Dice mi mamá Que era levadura Dice Dijo Cuando nos dice Cuando nos dice la receta Dice Oh Dice Es que antes Usábamos Porque mi mamá Ya es grande Hermosito Ya es de la tercera Era mi madre Chula Que Dios Ahí me la tiene Gracias a Dios Y dice Dice ella Pues dicen ellas Pues dicen ellas Que no usaban Ellas Pues no había levadura Ni nada De eso En sus tiempos Aquí le vamos a seguir Hermosa Mira Vamos a ponerle Todo el agua Para que Ahí está Sabes que si Sé consciente No tiene que estar Para que No te haya quemado Pero si está caliente Y aquí le vamos a dar Hasta que tu masa Amasarla bien Mira hermosacita Como te digo Yo te doy Mi recetita Hermositos Mis hermosos Y mis hermosos Suscriptores Suscriptoras Yo te doy Mi receta Mi receta Paso a paso Mira Esta es la cantidad Yo no les escondo Nada aquí Mira aquí Le vas a amasar Por unos Que serán Unos cuatro minutitos Hermosa Porque la verdad No es tanto tiempo En cuanto ves Que tu masita Ya está bien De cuatro a cinco minutos Ahí tú te vas a dar cuenta Ahorita Mira La consistencia Que te digo Que así te va a quedar Cuando tú uses más Todo el paquete Así te tiene que quedar Ya tú le vas a Tantear el agua Ya está hermosa Mira así te tiene que quedar Tu masa La vamos a dejar Eso si hermosa Se va a ir a reposar Mira nomás Te pones aquí poquita Nada más para ponerle Para así Nada más Y la vamos a dejar Que aquí Reposando Eso si hermosa Por media hora Aquí se va a quedar Vaya reposando Así te tiene que quedar Para tus Deliciosos buñuelos La vamos a tapar Hermosa Le vamos a poner Tiempo Ya saben Que yo siempre Les digo Yo le pongo tiempo Aquí le voy a poner Treinta minutos Para que ella repose Por esa Movedera Que le dimos Y la verdad hermosa Todo te funciona Todo te funciona Y aquí se queda Y continuamos Hola mis hermosos Ya pasaron El tiempo Que le dejamos Aquí está Vamos a Vamos a ir Hermosa Así está La masa Te tiene que quedar Acuérdense Que les dije Que la marca De la harina No tiene que ver Hermosa Eso si te lo Vamos a hacer También las medidas De las bolitas Hermosa Tú ya Te das una idea Bueno Esta la debo Para que no me leen Corra aire Mira Ya el tamaño Que tú quieras Hacerlos hermosa Y ahí tú Vas a A darte una idea No me vas a hacer Tus bolitas Y la Y la La harina hermosa Tiene que ser No tiene que ser La que yo uso La es de todo uso Pero la marca Que tú Compras Y aquí vamos A seguir preparando Esas Ya casi Terminamos Hermosa Mira Para que Para que Haga Esto Nomás Hace Esta Ponte Poquita Aquí Para que Te resbalen Tus manos Y la Hermosa Esta no Lleva Manteca Ni nada Ya les dije Pero para que Te resbalen Nomás Para que Tú la Gires Es más fácil También Yo siempre Les digo Mis cositas Que yo hago Aquí con Ustedes Hermosa Mira La manteca Te ayuda A que Tu mano La Esté bailando Pero Pero Ya como Tú Te des Una Idea Para Hacer Tus Bolitas De De la Harina Hermosa Ok Aquí Están Vamos A lo Que Sigue Y Vamos A Te Enseñé Porque Como No El Este Me Tapaba Para Que Tu Gires Tu Bolita Tu Nomás Ponte Poquita Manteca De la Que Tu Tengas O Harina También Pero A mi Me Gusa Más Con La Manteca Porque Así Puedes Girar Tu Bolita Como Te Enseñó La Baila Mira Ella Se Deja Que Tu Sin embargo Si Tu No Trae Nada En Tus Manos Pues Tu Manos Están Seca Y Pues No La Vas A Mover Como Queremos Que Se Gire Ok Entonces Vamos Vamos A Darle Ya Vamos A Empezar A Hacer Vamos A Empezar A Hacer La La Tortillita Para Porque También Lleva Su Proceso Hermosa Yo La Harina Esta Nomás La Uso Para Esto Mira Hermosa No Le Tienes Que Tener Tu Palote Tu Bolillo Como Tu Le Llamas Yo Con Los Dos Te Se Trabajar Con Los Dos Estés A Trabajar Mira Y Aquí Vamos A Formar La Pues El Buñuelo Ya Hermosa La Tortilla Para El Buñuelo Porque También Le Tenemos Que Dar Un Reposo A Ella Para Que Para Que Te Queden Esos Buñuelos Que Tú Has Querido Tener Aquí Vamos A Formar La Tocida Tomasa Se Presta Esto Acá Es Para Que Nomás Le Pongas Al Palito Para Que Se Puedan Manejar Ok Nada Más Para Eso La Tortilla No La Vamos Poner Aquí No Mira Hermosa Te Quiero Enseñar Esto Por Eso Quise Esa Ya La Última Ya Terminamos Ya Están Aquí Le Dije Que Nos Iban Salir 14 Otra Cosa Mira Como Cuando Tu Harina Te Queda Perfectamente Tú La Puedes Estirar Cuando Mi Mamá Me Dice Que Que Estos En Sus Tiempos De Ella Hermosa Lo Mejor Tu Has Escuchado Que Se Llamaban Buñuelos De Rodilla Y Uno Por Inocente Por Niña Pues En Esos Tiempos Yo Le Dice A Poco Nos Tenemos Que Hincar Para Hacer Los Buñuelos Dice No Lo Que Pasa Que Se Sienta La Gente Se La Ponen La Rodilla Y Empieza A Manejar La Es Como Que Esa Mi Oriada No Está Como Les Presente Esta No Está Blandita Así Como Esta Con La Que Les Termine De Hacer Ok Es Esta Ya Está Oriada Es Muy Importante Que Y Se Te Pueden Romper Yo Te Quiero Dar Todos Mis Consejitos Claro Que Si Este Es Tu Canal Paso A Paso Mira Hermosa Esta Ya Está Oriada Por Este Lado Yo Ya Les Dí Varias Vuelta Pero Tú Estas Igualmente Yo Ya Lo Hice Las Volteas Para Que Se Orien Y Que Pasa Aquí No Se Te Pegan En La Mesa No Se Te Van A Pegar Porque Tú Las Estás Cuidando Volteándolas Verdad Entonces Esto Es Un Nuevo Tips Que Yo Te Doy Que Así Debe De Ser Y Mira Esas Están Frescas Porque Son Las Últimas Que Hice Pero Están Todas Oliedas Y No Pasa Nada Hermosa Ok Vámonos A la Estufa Para Enseñarte Mira Esta No Está Tan Blanca Otro Consejo Mis Hermosos Tiene Que Estar Bien Caliente El Aceite Claro Que Si Aquí Es Donde La Vamos A Poner Mira Yo Siempre No Le Haga De Aquí Para Allá Vete Lo Contrario Para Acá Como Ya Está Oreada Se Presta Mira Hermosa Todos Esos Pasitos Salos Te Van A Salir Claro Que Si Primeramente Dios Mira Hermosa Mira Esta Harina Está Súper Rica Bueno Mira Me gusta Reventarla Y La Flama Está Alta Porque Luego Siempre Me Preguntan Que A Que Flama Ok Volteamos Eso No Pasa Nada Hermosa Que Se Te Inflen Es Porque Tu Masa Quedó Súper Deliciosa Y Así Deben De Quedar Tus Perfectos Buñuelos Ok Y Nada Más Tú Lo Vas A Cuidar No Los Tienes Que Dejar Todos Tostar No Ellos Tienen Que Ser Así Como Va La Recetita Tus Ricos Buñuelos Tradicionales Yo así Le puse Mi Receta Buñuelos Tradicionales Ya se Salen Aquí Lo dejo Para Que Se Escurra Y Vamos Por Otra Al Reves En lugar De 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 Para Allá Tú Dale Para Acá Y Con Unas Pinzitas Miren Tu Aceite Bien Caliente Eso Si Para Que Ellos Avienten Esas Burbujitas Porque El Aceite Le Ayuda Mucho Yo ya Practique Todo Eso Hermosa Para Que A ti Te Queden Perfectos Tú Hazlo Así Como Te Estoy Diciendo Y Claro Que Te Van A Salir Si Porque Ya La Receta Ya Está Bien Perfeccionada Para Que Mis Sus Sus Queden Y Les Queden Sus Deliciosos Muñuelos Tradicionales Así Se Va A Llamar Esta Receta Porque Son De La Tradición Que Te Quedan También Te Voy A Mostrar Ahorita Con Las Tortillas Que Compramos En La Tienda Claro Que Si Ya El Último Vamos A Hacer Así Y Aquí Vamos A Seguir Con Cada Uno De Ellos Esta Para Que Se Escura Mira Que Chulos Y La Otra Otra Vez Te Fijas Que No Se Te Dobla La Tortilla Hermosa Porque Esta Oriada Si Tu Si Tu Los Estas Haciendo Y Luego Las Pones Aquí Tu Tortilla Esta Muy Frágil Muy Fresquecita Y Por Eso Se Te Puede Doblar Pero Así Ya Esta Oriada No Pasa Nada Se Voltea No Los Tienes Que Dejar Bien Tostados Porque No Debe De Ser Tán Tostado Así Te Tienen Que Quedar Tu Buñino Porque Acá Ya Agarra Su Color Chulo Mira Hermosita Acá Ya Agarra Su Color Chulo Te Ojalá Mi Cámara Te Enseñara Que Precioso Se Mira Ese Color Tan Cafecito Muy Bonito Mi Cámara Pues Es Un Teléfono Hermosa La Y Me Gusto Ojalá Que Te Enseñara Bien Como Están Quedando De Preciosos Estos Buñolos Para Ustedes Y Así Vamos A Seguiremos Hasta Que Todos Mira Todos Se Te Van Inflar Chulo Ya Todos Mira Así Deben De Ser Tus Buñuelos Si Tu Miras Una Recetita Que No Estas Infladitos No Son Buñuelos De La Tradición De Antes Hermosa Yo Me Acuerdo Tengo Muy Bonitos Recuerdos Hermosa La Verdad Nos Contábamos Con Mis Hermanas Y Son Bonitos Recuerdos Que Mi Hermana Es La Que Ella Nos Enseñó Mi Hermana Junto Con Mi Mamá Y Ella Nos Ponían A A Orear Las Tortillas Ella Las Hacía Y Mi Hermana Estela Que Siempre En El Otro Víde Les He Dicho Ella Hace Sus Tortillas Y Uno Quisiera Regresar A Atrás Hermosa Porque Esto Te Trae Bonitos Respuerdos De Que Mi Hermana Nos Ponía A Cuidarlos A Toreanos Se Llaman Toreanos Allá Los Usábamos Con Unos Palos Hermosa Porque Eran Eran Son Un Chillon Cita Eran Fogones Afuera En Mi Pueblo Y Nos Nos Toreamos Con Un Palos Con Un Palos Los Toreabamos Mira Están Como Sin Y Aquí Vamos A Seguir Hermosa Preparando Estas Delicias De Buñuelos Para Ustedes Esta Se Acomoda Y Ella Nos Ponía Que Nos Toreamos Los Buñuelos En Lo Que Ella Preparaba Todo Y Ya Nos Otro Estábamos Toreando Mira Eso Lo Que Nos Dese Mi Hermana Que Es Que Los Buñuelos Nos Tienen Que Quedar Así Chulos Mira Y Eso No Tienen Royales O No Tienen Nada De Este Para Que Tomasa Se Te Haga Chula Tare 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. La verdad eso es económico. Muy económico. Porque mira todo. Con cuatro tazas te salen 14 buñuelos. Y mira hermosa. Para tus propias ventas en esos tiempos navideños y año nuevo que se viene. Ofrécela a tus vecinas y ya sus buñuelos no te llevas ni dinero porque de un paquete vas a sacar un montón. Otra cosita hermosa que no se me pase. Ten mucho cuidado cuando tú se haces tus buñuelos que no sean tus niños cerca de ti o tus niñas porque se te pueden quemar. Y ten mucho cuidado en eso. Por favor hermosa. Siempre te advierto eso. Que tus hijos no estén contigo ahí por la azuela, la tapadera, la colita de la que le puedan mover. Y cuídense mucho por favor hermosa. Ok. Ahora te quiero. Esto era para el otro videito. Pero no te quiero dejar con la duda. Mira. Yo voy a hacer una taza de azúcar. La azúcar pues no importa la cantidad que tú le pongas. Ok. Porque tú los vas a. Yo nomás te voy a despolvorear unos que estén bien fríos hermosa. Eso ya están fríos. Ok. No tiene que estar caliente. Yo le voy a poner. Ahorita vamos aquí una de canela. Eso era para otra receta. Pero yo te lo quiero enseñar de una vez. Próxima receta que viene de tortillas de harina. Más fácil toda la que tengo ahí. Y este. Y otra receta. Cómo disfrutarán los buñuelos en nuestro pueblo hermoso. En nuestro pues era un ranchito en ese tiempo. Cómo disfrutábamos los buñuelos. Con qué no los tomábamos. Esa es otra receta que te voy a dar próximamente. Con esta misma ya están hechos. Yo nomás te voy a pensar cómo los disfrutamos. Y tres formas. Cómo endulzar tus buñuelos que te va a súper encantar. Y una sin dulce. Que van a ser cuatro. Cuatro endulzados y una sin dulce. Cómo preparar tus buñuelos con esa deliciosa miel. Claro que sí hermosa. Y la miel tradicional que usábamos. Esa es la que yo te voy a enseñar. Ahorita ya le ponen a la miel que esto y que el otro. No, no llevaba. En nuestros tiempos no lleva de mi madre. No llevaba nada de pedacitos de fruta de mano. Yo te voy a enseñar la verdadera tradicional de la miel que hacíamos en esos tiempos. Míralos aquí. Ya tú lo pones aquí. Y ya le vas a despolvorear. En tu caso pues va a ser, va a ser este, pues, bastante. Venga, tú vas a poner acá tu azúcar. Puedes poner también la azúcar aquí. Claro que sí aquí también. Y nada más la puedes bañar así. Y miren, eso es también frío. O sea, tiene que ser frío. No vayas a hacerlo caliente porque va a cambiar de color. Miren, aquí está uno. Bueno, aquí tengo mi plato. Que siga hermosa. Pues ya lo vas a poner con bastante azúcar. Para todo. Yo no te los voy a endulzar todos porque yo así los vamos a ocupar ahorita esos. Porque es otra receta que viene. Cómo endulzarla. Míralos. Aquí está. Ay, qué delicia aroma. Y mira. Con permiso. Miren hermosos. Bueno, quiero presentarte. Mira. Lo grujiente que te queda hoy. Hoy. Ok. Con permiso, hermosa. Voy a probarlos para ustedes. Va a ser un poquito de ruidito. Pero quiero que sepen lo delicioso que está. Como lo partí. Es que te da la cadenita. Con permiso. Otra vez, hermosa. Les quería mostrar el que miraron cómo se infló. Qué chulo se infló. Y mira hermosa. Yo platico con mi esposo. Le digo y no lleva nada de levadura. Ni nada de, pues, de rollar. Ni nada. Pero es las hojas de los tomatillos verdes. Mosa, mira. Aquí está tu chulada de buñuelos. Y mira este. Qué chulo se mira. Pues esos son tus buñuelos de la tradición verdadera. Hermosa. Claro que sí. Te lo digo con mucho gusto y con mucho orgullo. Pues, qué te parece, Mosa. Mira. Próximo video. Cómo prepararlo. Ya te dije, hermosa. Espéralo muy pronto. Si Dios nos permite. Pues, qué te puedo decir. Que aquí está con mucho cariño. Con mucho respeto. Estas delicias de buñuelos. Para que las prepares. Sigas paso a paso. Y nada complicado. No se te olvide activar la campanita. Dale dedito arriba. Coméntame, hermosa. Me ayudas muchísimo. Comparte estas delicias de recetas de cocina. Y más con tus amigos cercanos y lejanos. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo. Besitos a la distancia. Cuídense mucho, hermosos y hermosas. Y disfruta estos requisitos buñuelos para tus ventas y para Navidad Paño Nuevo. Adiós y saludos.